Hoy amanecimos con la noticia de que el gran jurado encontró que había causa probable para poder entablar un juicio al expresidente Donald Trump. Cosa esperada por mucha gente porque sabemos de que este es un corrupto, es un corrupto. En mi opinión es un corrupto. Ahora habrá que probarlo en corte, hay que probarlo en un juicio, tú sabes, y que sea lo que Dios quiera. Si lo encuentran culpable o lo encuentran inocente. O sea, el juicio todavía ni la condena todavía ha llegado. Yo espero, esta es mi opinión personal, esto no es lo que va a suceder, esta es mi opinión personal, yo espero que lo encuentre culpable y que a este traidor lo metan en la cárcel. Cosa que muchísimo queremos porque este ha sido un ser muy dañino para esta nación, como empresario y como político. Yo espero que lo encuentren culpable, lo condenen y vaya a cumplir en prisión la sanción que le ponga. Es lamentable porque es un expresidente de los Estados Unidos, pero para que ustedes vean que la independencia de poderes, que la libertad, que la democracia funciona en Estados Unidos, hay la probabilidad de condenar a un expresidente, cosa que hemos visto en muchísimas partes del mundo como lo más normal cuando hay un político corrupto. Qué bueno, me alegro, me alegro que le estemos dando un ejemplo al mundo de que aquí tampoco los corruptos y delincuentes y traidores van a andar como perro por su casa.